Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer al profesor Silvian Lloret y al profesor Arnaud Bartolomé su invitación a participar en este encuentro. Con el profesor Bartolomé tuve el gusto de trabajar en la edición en 2011 de un monográfico que hemos visto anteriormente, la revista Cuaderno de Historia Moderna. El número, los extranjeros y la nación en España y la América Española en el que también participó la profesora Tamara Herzog y que se puede consultar online y gratuitamente pues creo que supuso un importante paso en la reconsideración que venimos haciendo en España desde la década de 1990 y en otros países europeos sobre el papel de los extranjeros y sus comunidades en España y en los territorios americanos. En los últimos años me ha seguido mucho interesando este papel de los extranjeros en el proceso de transición desde el Estado moderno del antiguo régimen al Estado-nación tal y como lo conocemos hoy. De esta transición seguramente se hablará en este encuentro al referirnos a lo que podríamos considerar como el renacimiento político institucional del consulado a lo largo del siglo XIX y por tanto ya no solo o únicamente un aglomerado de intereses comerciales en torno a una determinada nación utilizando el término de los españoles del antiguo régimen para referirse a grupos y comunidades de un mismo origen. De forma muy breve lo que yo propongo aquí es la deconstrucción de los mecanismos de protección del extranjero antes de esta institucionalización de instrumentos estatales en los consulados modernos. Mi exposición parte de la siguiente hipótesis. La gobernanza de unos territorios tan amplios, tan lejanos y tan diversos como los de la monarquía española así como su resiliencia en el tiempo pues es algo que sigue siendo objeto hoy día del interés de los historiadores. Todos tenemos en mente la monarquía compuesta de Elliot, el debate actualmente en Italia sobre el sistema virreinal español, el concepto más reciente de monarquía policéntrica, bueno gracias a Dios no voy a entrar hoy día en estos debates. Lo que quiero decir es que en mi opinión ha recibido menos atención el manejo práctico de la alteridad que supuso la rápida internacionalización de un pequeño reino medieval como Castilla hasta convertirse en un actor protagonista de la primera edad global. Los tratadistas, los administradores castellanos tuvieron que aprender muy rápidamente a manejar esta alteridad que representaban individuos y comunidades muy diferentes desde el punto de vista étnico, cultural, lingüístico y religioso. La pluralidad por ejemplo de los indios en América requería un modus operandi muy distinto a la de las comunidades china, hindú, musulmana o armenia establecidas en los territorios españoles de Filipinas. Del mismo modo, la acogida de católicos procedente de las islas británicas respondía a unas necesidades muy diferentes de los tres reinos, de ingleses, de escoceses y de randeses, que a su vez eran muy diferentes a las exigencias de los liguers católicos franceses y todavía más distintas de las del heterogéneo grupo de cristianos orientales que buscaban el amparo del rey católico amenazados por el avance del islam. En este contexto, yo creo que esta figura del protector de extranjeros pudo resultar clave para manejar toda esta alteridad. Pero aquí tengo un problema. Y es que, y no es un poco, es la propia existencia de esta figura del protector de extranjeros y su identificación en la documentación, al menos de una forma institucional. Muy brevemente, desde el punto de vista jurídico, el origen del protector se ha asociado tradicionalmente al defensor plebis, al defensor quivitates, ya existente en el antiguo imperio romano. El cristianismo dota a esta idea de patronazgo de un fuerte sustrato religioso basado en la caridad, y la Europa moderna lo recupera, este concepto de protector, en su triple vertiente de tutor, mediador cultural, y defensor. En la actualidad todos conocemos el término sueco obutzmann, que reúne esta idea de representante y mediador. Su equivalente en castellano, defensor, reúne, es hoy también una figura claramente visible e institucionalizada en la administración central, el defensor del pueblo. Y como tenemos 17 comunidades autónomas, supongo que también tenemos 17 defensores del pueblo autonómicos. Uno de ellos, de hecho, el Justicia Mayor de Aragón, establecido desde el siglo XII, se considera uno de los primeros precedentes institucionalizados de esta figura del defensor en España y también en Europa. Nadie parece, y con esto cierro el discurso del defensor en nuestros días, nadie parece estar indefenso, y el defensor está presente también en el ejército. Por ejemplo, tenemos la oficina del defensor del soldado, y todos conocemos a las universidades el defensor del universitario. Volviendo a la monarquía de los siglos XVI al XVIII, la más conocida en absoluto es la figura del protector de indios, la figura del protector de naturales. Hay una biografía tan abundante sobre esta figura que me sorprende que no se haya indagado en la posibilidad de la existencia de algo parecido en otros ámbitos espaciales o profesionales de la monarquía. De hecho, estas referencias al protector de extranjeros aparecen muy aisladas y estrechamente vinculadas al origen y evolución del característico fuero de extranjería de los estudios jurídicos. Así, el protector ha sido equiparado en el derecho internacional privado español a la aparición de la figura del juez conservador de extranjeros, estrechamente ligada al ámbito comercial, si bien los especialistas del derecho aportan distintas fechas de los siglos XVI y XVII para situar exactamente su origen. Ya desde mediados del siglo XVIII, el juez conservador aparece mucho mejor definido, vinculado en origen a la Junta de Dependencias de Extranjeros creada en 1714. Sin embargo, yo creo que si se afronta esta figura desde un punto de vista estrictamente legalista, puede resultar muy reductivo por dos razones. La primera es porque el término de protector de extranjeros no corresponde a una multitud de figuras que aparece en la documentación original bajo el concepto de protector y que recogemos en el esquema que os he entregado. Hay uno en castellano, el que os he entregado hoy, y el que os entregué en inglés, en lo que era el resumen que mandé a Arnaud Bartolomé. La segunda es porque si nos reducimos a estos estrechos vínculos legalistas, jurídicos, pues no se tienen en cuenta tampoco muchos de los mecanismos sociales no institucionalizados. El patronazgo, la lealtad personal, las redes clientelares, que en el antiguo régimen constituyen unos vínculos tan fuertes o más que el complejo entramado jurídico institucional. Así que dicho esto, yo me baso o parto de tres hipótesis. La primera es que la figura del protector tuvo en su origen indiano un fuerte componente religioso. Y con la misma intención religiosa fue también utilizada para la protección de extranjeros católicos en España desde el siglo XVI. Sin embargo, en España, el protector dirigó en una multiplicidad de figuras jurídicas que actuaron con atribuciones similares, a veces justapuestas. La segunda de las hipótesis es que, como podemos ver en el esquema que os he entregado, fue durante el reinado de Felipe III cuando se constata una mayor presión hacia la institucionalización de la figura del protector de extranjeros y no solo, en muy distintos ámbitos. Esto pudo estar relacionado con la recepción de la propaganda religiosa de su predecesor, Felipe II, al asumir el papel de protector de la fe y, por otra, con un periodo de distensión general en las relaciones internacionales seguida por Felipe III durante los años de la PACS hispánica. La tercera de estas hipótesis es que, detrás de este complicado entramado jurídico asimilable a la idea del protector, pudo estar un canal de comunicación más, menos informal, que sirvió para equilibrar los intereses de las distintas naciones, de las distintas comunidades, al interno de la monarquía, sin que ello derivada en una institucionalización ad hoc de esta figura del protector de extranjeros. Yo creo que, por esta razón, su localización en la documentación original es difícil y por ello no ha recibido la misma atención que, por ejemplo, ha recibido el protector de indios, que es claramente una figura muy institucionalizada. No vamos a entrar desde el principio en esta institucionalización del protector de extranjeros porque lo tienen ustedes en el esquema que he entregado, pero vamos a ver que es una, si lo pueden, si pueden mirarlo amablemente, rápidamente, lo vemos que es una figura que parte poco a poco y que cada vez va apareciendo en distintos ámbitos. La primera de ellas es el protector de naturales en Canarias, que es una figura institucionalizada y que surge, de hecho, ante los primeros abusos, los excesos de los colonos en la colonización de estas islas. A partir de ahí, pues bueno, pues en 1516 se institucionaliza el protector de indios y a partir de ahí pues tenemos un protector de los cautivos, distintos agentes en la corte, etcétera, etcétera, etcétera. De lo visto hasta aquí, porque no quiero extenderme muchísimo más y lo podrán leer en la contribución y según lo que queda reflejado en este esquema donde aparecen como ven ustedes figuras a veces institucionalizadas, a veces no institucionalizadas, pero reconocidas más o menos formalmente, es que aunque podamos encontrar referencias a la documentación sobre esta figura del protector de extranjeros, en realidad desde fines del siglo XVI asistimos en España a una multiplicidad de figuras que actuaron como potenciales, protectores y agentes de nación. La monarquía distinguió esta posibilidad de mediación con las naciones desde un punto de vista territorial, religioso, cultural y también profesional. En base a la territorialidad impidió un desarrollo orgánico de cualquier institución de nación, eso sí, es importante, en los territorios americanos, donde no hay consulados de nación típicos como sí que se da en la metrópoli ni tampoco de otras instituciones muy características de la metrópoli. Por ejemplo, pensamos en la corte con toda esta serie de hospitales y colegios de nación que allí en América no se permitieron. Estas instituciones que al principio tienen un fuerte componente religioso, luego van teniendo claramente una dimensión política. La representación comercial en consulados, como hemos dicho, queda fuera de la América española y de la propia corte. Para salvar muchos de estos espacios e intereses a la pluralidad jurídica de protectores, agentes, procuradores, también le corresponde la práctica pues distintos instrumentos y diferentes aplicaciones para llegar a un único objetivo, la alta protección del soberano. Y termino. Esta práctica de la protección determinó en la monarquía española una casuística muy variada que respondía también a mecanismos sociales no institucionalizados como el patronazgo y las relaciones interpersonales y de poder. La práctica superó a cualquier normativa general al respecto e influyó determinantemente en la vacilante institucionalización de la figura legal del protector de extranjeros. A esta variabilidad práctica y fluctualidad nominal del protector correspondía también una variedad de funciones entre las que sobresale la del mediador sobre todo de ella. Esta figura a menudo en la sombra podía tener un origen nacional, peninsular o extranjero y resultó clave para el manejo de esta complicada alteridad que supuso la internacionalización de un pequeño reino medieval como es el de Castilla en la primera edad global y después la construcción del estado moderno durante el tiempo de los Habsburgos y de los Borbones durante la edad moderna. Y ahora el lazo con lo que vamos a ver y con lo que vais a explicar vosotros en la jornada de hoy. Yo creo pero esta es una hipótesis que me gustaría verificar también con estas exposiciones que la práctica de la protección en sus múltiples formas llega a su fin con la institucionalización de los cónsules y los acuerdos de reciprocidad con otros estados a medida que el estado moderno del antiguo régimen deja paso al estado nación en construcción a lo largo del siglo XIX. En el caso de España yo creo que hay dos momentos clave de cambio en este proceso. El primero se da en Europa y el segundo de los territorios americanos. Por un lado en España el impulso hacia una nacionalización o expulsión precisamente de los nacionales franceses a partir de 1791 y esto lo ha estudiado perfectamente Arnaud Bartolomé precisamente la comunidad francesa la más importante y la más numerosa presente en España a lo largo del siglo XVIII. Por otra parte el segundo momento clave fue el proceso de independencia de los territorios americanos entre 1810 y 1825 que acaba en España en la metrópoli con el término de españoles americanos y se empieza ya a distinguir claramente en ambas orillas del Atlántico entre españoles y mexicanos entre españoles y uruguayos y así sucesivamente. En España los consulados de extranjeros pasan de ser así unas instituciones que podríamos decir que en el siglo XVI y en el XVII y también parte del XVIII actúan como instituciones de apoyo a los grandes comerciantes en las grandes plazas imprimis la ciudad de Cádiz a tener un papel más político y más abierto entre comillas a todos los ciudadanos con lo que comporta este término de ciudadanos y ya no vasallos ciudadanos extranjeros como ya estos consulados parte de instituciones de los nuevos Estado-Nación a los que representaban y eso es todo y muchísimas gracias por vuestra atención.